Llega noche buena, Jesús ya nació y le trae al mundo la paz y el amor Llega noche buena, Jesús ya nació y le trae al mundo la paz y el amor Vamos, vamos todos camino a Belén siguiendo a la estrella que brilla por él Vamos, vamos todos camino a Belén siguiendo a la estrella que brilla por él Muchas voces cantan, Jesús ya nació, este es el regalo que Dios nos envió Muchas voces cantan, Jesús ya nació, este es el regalo que Dios nos envió Adoremos todos al niño Jesús y en los que hará por caminos de luz Adoremos todos al niño Jesús y en los que hará por caminos de luz Gracias por ver el video